Introduzcamos la composición de funciones. Imagina que tenemos una función f definida de un dominio, vamos a suponer que es d sub 1, pongo d sub 1 y no pongo d porque vamos a considerar también otra función g, es una función definida de un dominio d sub 1 en r. Y ahora consideramos otra función g definida de otro dominio d sub 2 en r. Ya sabes que los dominios o nos los dan o en otro caso si tenemos funciones son los subconjuntos de r máximos donde las expresiones que definen a las funciones tienen sentido. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es empezar por una de las funciones y seguir con la otra. Y ahí lo que tenemos es la composición. O sea, actuará primero una función y sobre los resultados que se obtengan de la primera función actuará la segunda función. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La primera función, por ejemplo, f, esto está definido de d sub 1 en r, aquí tenemos f y ahora tenemos g que está definido en d sub 2. Bueno, entonces aquí tenemos que poner r y tenemos que poner d sub 2, ¿vale? Y esto va a parar a r. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, este proceso lo podemos hacer. Fíjate que, claro, f va de d sub 1 en d sub 2. Aquí lo que se tiene que cumplir es que las imágenes por f, esto te caigan dentro de d sub 2 para poder aplicarles g. O sea, las imágenes de f te tienen que caer dentro del dominio de g, ¿vale? Esto te traes después, en la práctica no vamos a entrar mucho, pero tienes que recordarlo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esto, podemos considerar una función que haga todo esto de una sola vez. O sea, es como un proceso que tiene dos etapas y consideras el proceso sin considerar esas dos etapas. Pues eso es la composición de f y g. Eso, yo habitualmente escribo g compuesto de f. Y la mayoría de los profes de secundaria, bachillerato e incluso universidad lo van a poner aquí. Cuando pongo esto, significa que la primera que actúa es la f, ahora después verás por qué, y la segunda que actúa es la g. Pues g compuesto de f, que tendrá por dominio, pues t sub 1 y codominio r, como puedes ver ahí, aunque tampoco entraremos mucho en detalle con eso, pues será una función, ¿vale? No vamos a escribir a su dominio, que actuando sobre un x, si quieres aquí puedes poner paréntesis, o a veces no se ponen paréntesis, ¿vale? Estoy pensando, pues, bueno, lo ponemos ahí, ya está, y después ya veremos. Pues esto, ¿qué es? Pues mira, como he puesto aquí, primero actúa la f. Y sobre el resultado de actuar la f, ahora actúa la g. Pues eso es g compuesto de f de x. Sustituyes la expresión de f de x en la expresión de g, obtienes el resultado, y ahí obtendrías la expresión de g compuesto de f de x. ¿Vale? Fíjate que aquí, pues lo único que tienes que hacer es copiar g, f, x en este orden, g, f, x, pero con paréntesis. ¿Eh? Es muy sencillito. Pues vamos a presentar ejemplos, y un primer ejemplo, pues vamos a considerar, ¿eh? Muy sencillo, no me voy a meter en cosas extrañas ni nada, f de x igual a 2x menos 1, y g de x, pues, x cuadrado menos 2. Y como digo, tampoco en temas de dominio y tal, ya sabes que cuando haces una composición, pues las imágenes de la primera de las funciones que consideras, pues tienen que quedar dentro del dominio de la segunda, pero no voy a entrar en ello, ¿eh? Aquí vamos a calcular g compuesto f de x, y también vamos a calcular f compuesto g de x, porque puedo calcular ambas, ¿eh? Mira, arriba ya sabes que primero actúa la f, y sobre los resultados de actuar la f, actúa la g. Pero aquí simplemente lo que tienes que hacer es copiar en ese mismo orden en el que aparecen las cosas, pues, g de f de x. Y ahora, pues pone g y f de x, pues ponemos su expresión, que es 2x menos 1, ¿eh? He sustituido f de x por su expresión. ¿Y qué es g de algo? Pues en la expresión de g, donde pone x, pongo ese algo, o sea, te va a estar la expresión de g, que es x cuadrado menos 2, x, ¿eh? Aquí x, pues tú sustituyes 2x menos 1, 2x menos 1, al cuadrado, pues pones aquí al cuadrado, menos 2, y ahora simplemente es operar aquí. Tenemos el cuadrado de una resta, cuadrado del primero, 2x al cuadrado, 2 al cuadrado, x al cuadrado, 4x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos 2. Esto te queda 4x al cuadrado, ahora menos 2 por 2x por 1 es menos 4x, más 1 al cuadrado, que es 1, menos 2. ¿Y esto qué te da? Pues 4x al cuadrado, menos 4x, menos 1. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es f compuesto g de x? Pues esto es f de g de x, y lo mismo que antes, primero actúa la g, o sea, ponemos f, y ahora ponemos la expresión de g, x cuadrado menos 2, y ahora f de algo es, donde pone x ponemos s algo, aquí tienes la expresión de f, donde pone x ponemos x cuadrado menos 2, tendríamos 2x, pues x cuadrado menos 2, menos 1, y esto te queda 2x al cuadrado, menos 4, menos 1, que te queda 2x al cuadrado, menos 5. Entonces ahí tendrías las expresiones de g compuesto de f, de x, si quieres vamos a ponerlo aquí, g compuesto de f de x, es 4x al cuadrado, menos 4x, menos 1, y f compuesto g de x, que te queda 2x al cuadrado, menos 5. Consideremos ahora las funciones f de x igual a 5x menos 1, g de x igual a 2x menos 1 partido 3x más 1, y vamos a calcular g compuesto de f, y f compuesto de. Bueno, vamos a calcularlo por definición, y después razonamos porque aquí hay problemas con los dominios. Mira, primero si quieres el dominio de f, f es un polinomio, es todo r. El dominio de g, el cociente de polinomios, es r, excepto los valores que anulan el denominador, el denominador 3x más 1, fácilmente lo igualas a 0, pues te queda x igual a menos 1 tercio. Y entonces, el dominio de g es r menos el menos 1 tercio. ¿Vale? Entonces, claro, cuando consideras g compuesto de f de x, pues primero actúa f, y sobre los resultados actúa g, ya sabes que primero actúa esta, segunda esta de aquí, y claro, cuando al actuar f, te queda menos 1 tercio, no puedes calcular la imagen con g, porque se te anula el denominador. Entonces, ahí, pues hay que tener un poquito de cuidado, por lo menos ser consciente de eso. Pero bueno, nosotros lo hacemos así directamente, y es que, pues esa información, que realmente es una información sobre el dominio de g compuesto de f, pues la vamos a ver en la expresión que vamos a obtener aquí. Bueno, g compuesto de f de x, ya sabes que es en el mismo orden, g de f de x, y esto sería g de, y ahora f de x, voy a poner la expresión, 5x menos 1, y g de algo, pues es donde pone x en g, ponemos ese algo. Sería 2 por x, que es 5x menos 1, menos 1, partido 3 por x, que es 5x menos 1, más 1. Esto te queda, 2 por 5x, 10x, 2 por menos 1, menos 2, menos 1, abajo, 3 por 5x, 15x, 3 por menos 1, menos 3, más 1, y esto es, pues, 10x menos 3, partido 15x, menos 2. ¿Vale? Entonces, bueno, obtienes una expresión de la composición, g compuesto f de x, pues, tendría esta expresión, 10x menos 3, partido 15x, menos 2, y bueno, eso que decía de los valores de x, que al sustituirlos en f, se obtienen menos 1 tercio, que anulan el denominador de la g, pues eso ya te sale aquí, esa información, ¿eh? Tienes una expresión para g compuesto f de x, y el dominio será r, excepto, pues, aquellos valores que anulan 15x menos 2, ¿eh? El dominio de g compuesto de f, sería r, excepto, pues, 15x menos 2, igual a 0, te queda x igual a 2, partido 15. ¿Vale? Entonces, como ves, está bien controlar la situación, saber que, cuando tienes un valor del dominio de f, que al sustituirlo no te dan el dominio de g, pues no se puede considerar eso, ¿eh? Pero esas cosas, pues en este caso, te han dado, pues, implícitas en la expresión que obtienes de la composición, ¿vale? O sea, ese valor del dominio de f, que al sustituirlo en f, pues te da el menos 1 tercio, que no está en el dominio de g, es 2, partido 15. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer f compuesto g de x. Sabes que en este caso, primero actúa la g, segundo la f, ¿vale? Claro, como actúa primero la g, pues directamente, el menos 1 tercio no estaría en el dominio de esa composición, ¿vale? Porque no puedes calcular la imagen de menos 1 tercio por g, que es la primera función que actúa. Bueno, esto por definición es f de g de x, que esto te queda f, y ahora g de x, pues sustituimos su expresión, 2x menos 1 partido 3x más 1, y esto, pues es la expresión de f, donde pone x, ponemos esto de aquí, la expresión de f arriba, 5x menos 1, pues sería 5 por x, pues pones 2x menos 1 partido 3x más 1, esto menos 1. ¿Y esto qué te queda? Pues esto te queda aparte, es esto de 1, abajo 1 por 3x más 1 es 3x más 1, arriba 5 por 2x menos 1, 5 por 2x 10x, y ahora 5 por menos 1 menos 5, y ahora menos 1, que si quieres partes de 1, entonces haces esta resta, de fracciones, mínimo común múltiplo 3x más 1 y 1 es 3x más 1, 3x más 1 entre 3x más 1 es 1, por 10x menos 5, 10x menos 5, y 3x más 1 entre 1 es 3x más 1, por 1, 3x más 1. Aquí, mucho cuidado a la hora de restar estas fracciones, vamos a ver cómo lo pongo, denominador común 3x más 1, arriba 10x menos 5, y ya sabes que lo que hay que tener cuidado es con este menos que cambia de signo todo esto aquí. Cambia toda la fracción y cambiar el signo de una fracción, la apuesta de una fracción es cambiar el signo del numerador, entonces eso sería menos 3x menos 1, o bien pones 3x más 1 con un signo menos delante y entre paréntesis. En este caso, directamente así, esto te queda 3x más 1, arriba 10x menos 3x, 7x, y menos 5 menos 1, menos 6. Entonces tendríamos que f compuesto g de x, esto tendría por expresión 7x menos 6, partido 3x más 1, la f no restringe el dominio de nada, la restricción teníamos sobre la g, que no podemos calcular la imagen de menos un tercio, pues está claro, además en la expresión que define esa función, pues se ve que dominio de f compuesto de g, pues sería r excepto el menos un tercio. No solo calcular, sino llevar el control de todo lo que está ocurriendo, fundamental, como siempre, en matemáticas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.